Gracias por quedarte y ayudarme, Butters. Con gusto, Stan. ¿Pero por qué de pronto te interesa estudiar? Ya te dije, odio a mi futuro yo. Tengo que hacer lo posible por no ser como él. Bien, el estudio es la llave del oro que abre las puertas del éxito. No resisto que esté a mi lado todo el tiempo. ¡Eso me vuelve loco! Tal vez si estudio no me convierta en él ni comparta mi cuarto. Te entiendo. Yo también odio tener el mío.